Música Desde la ciudad de Buenos Aires, esto es el Club Comedy Night Show Con ustedes, Eric Gaspar y Simón Buh La dupla que conquistará tu corazón Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro Club Comedy Night Show Simón Buh Qué lindo esto, te extrañé, te extrañé Quinto programa, pensé que no lo íbamos a lograr, lo hicimos juntos, así que muchas gracias Sí, con ustedes ahí que están comentando y compartiendo el programa y sirve un montón Hoy tenemos un programón, hoy nos visita la selección argentina de dodgeball ¡Fuerte el aplauso! ¡Dodgeball! Tenemos seleccionado argentino de dodgeball y hoy viene a hablar con nosotros directamente Y también tenemos un invitado, el Hombre Croma está por ahí El Hombre Croma, le vamos a hacer una entrevista al Hombre Croma por primera vez en Argentina Primera vez en la historia mundial una entrevista Si te vas, te lo perdés Te lo perdés El Hombre Croma por primera vez en el año pasado clavó tres pepas ¿Así? Siempre lo bancamos en este programa al señor Cavani ¡Fuerte! 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 Yo sé de gente muy allegada que le mostró el programa y dijo Mirá como les cierro la boca a estos pibes Mirá como les... y clavó tres pepas Con culpa de Eric Yo lo destrabé Yo lo destrabé, el tipo estaba trabado ahí como que tenía los dos botines atados con el mismo cordón Yo lo destrabé, yo lo destrabé Hay un país que me tiene que dar las gracias, loco, metió tres goles ¿Entendés? Y como buen hombre que soy, como buen hombre que soy, voy a retractar algunos dichos de un programa anterior Muy bien ¿No? A ver Vamos, fe de ratas ¿Sí? Donde dijimos, sin querer, queriendo, ¿no? Cavani, si fueses un helado serías un cono gol Aclaramos y decimos, Cavani, si fueses un helado serías un sin parar de meter goles Lo arreglaste bien Lo arreglaste bien Sí, ahí está bien, a ver Donde dice, Cavani, rendís menos que un plazo fijo Vamos a aclarar y Cavani rendís más que un Black Friday Bueno, está bien Lo he buscado Bien Donde dijimos, sin querer, Cavani, la metés menos que Lord Varys, el hombre eunuco de Game of Thrones Vamos a aclarar y vamos a decir, Cavani, la metés más que Jordi el niño polla Jordi el niño apoya Sí, porque te apoya es el nombre Ah, mirá, no lo conozco Sí, bien Bien, y Cavani, creo que la más importante de esta Yo dije, Cavani, mi sobrina te pidió para su cumple, quiere un perro Vamos a aclarar y vamos a decir, Cavani, mi sobrina te pidió para su cumple, quiere un Volkswagen Gol Muy bien Bueno, bueno, lo arreglaste bien El mundo está loco y nosotros también Lo arreglaste bien Es verdad, el mundo está loco, el mundo está loco, no para de estar loco Hay plagas ahora, hay plagas, hay varias plagas Está la plaga de los mosquitos, hay que cuidarse Está lleno de mosquitos Mucho dengue Es una plaga Y en el congreso también hay una plaga de menems No sé qué pasó Hay un montón de menems ¿Por qué hay tantos menems? El otro día estaba Martín Menem, Sulemita Menem El sobrino de Martín Menem Sobrino segundo de Martín Menem Que se llama Sharif Menem Sharif Menem Tan turco vas a ser Nunca vi tantos menems en la vista Se llenó de menem Hay que cuidarse Hay que cuidarse Pareció una novela del once Pero bueno, algo que pasó esta semana también Que van a aumentar la dieta de los senadores y diputados Aumentaron la dieta Y me causa mucha gracia que le digan dieta Dieta Che, qué bien que te ves, viste Estoy haciendo dieta ¿Qué dieta? La de los diputados La de los diputados Estoy haciendo como todo lo que quiero Vivo sin problemas Voy a trabajar si quiero ¿Qué dieta? Y aparte ellos no quieren No, estás cobrando un sueldo No, no es sueldo Es una dieta Yo voy, me siento acá Y hago dieta Eso es lo que hago Levanto la mano Y vomito dieta Hijos de puta Dos millones de pesos Están cobrando Y acá Bueno Y acá pidiéndole disculpas a Cavani Por favor El mundo está loco Por favor Bueno, pero Por favor Locos ustedes Si se van y se pierden este programa No se vayan Seguimos con más Club Comedy Live Show Blanca Cadabra Blanca Cadabra Blanca Cadabra Blanca Cadabra Blanca Cadabra No, esto no es magia Sino simplemente Blanca Flor Porque los mismos excelentes resultados Que usted obtiene en repostería Los logra sacándole todo el provecho A Blanca Flor En más cosas Más ricas Harina leudante Blanca Flor Es de Molinos Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes Que siempre nos auspician En este programa una locura Y ahora seguimos con más Club Comedy ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hoy una entrevista Una entrevista Que no va a ser la típica entrevista Que hacemos siempre con alcohol Porque tenemos unos invitados Pero totalmente de lujo Orgullo Ni agua trajimos Orgullo nacional No pusimos alcohol Porque nos pareció que Como deportistas que son No vamos a llevarlos por el mal camino Quiero que recibamos por favor Con un fuerte aplauso Muy merecido Al seleccionado argentino De Dodgeball Damas y caballeros Impresionante Yo no puedo creer Un seleccionado Tenemos un seleccionado en el programa Yo no sabía que teníamos Un seleccionado argentino de Dodgeball Yo no sabía Yo no sabía ¿Cómo se llaman? ¿La queremos conocerlos nosotros? Y que la gente nos conozca también ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Leonel García Untiveros Soy uno de los entrenadores de la selección Bien Leonel El nombre dice algo Guarda que acá se está iniciando un sueño Ojalá Están haciendo un sueño acá Ojalá que se nos dé la verdad Rodrigo Rodrigo Ruiz El zurdo Él es zurdo El zurdo Sí El zurdo Bien Tenemos un Leonel y un zurdo Esto no puede fallar Esto no puede fallar Esto tiene que dar Un Leonel y un zurdo Y elijo creer, la verdad Elijo creer Rocío Rocío Cantillo Bien Agustín Garaventa Bien Ellos son jugadores también Ellos tres son jugadores Y Agustín Nis Que está en la otra punta También es técnico Junto con otro Que se llama Guido Que hoy no está Pero bueno Son tres técnicos Somos tres técnicos Sí En las modalidades Que son masculino, femenino y mixto De dos pelotas diferentes Ah Hay dos pelotas Wow Yo no sé nada Sí, es un montón Y otro es esta de Gómez Puma Ah, hay una como que es más dañina ¿La que duele? ¿Cuál es la que duele más? Esta es un poquito más dañina Sí Sí, por así decirlo Te pegan en la nariz con la ropa El país quiere saber Tenemos que saber O sea, yo te digo Yo te apunto a la nariz Con fuerza, ¿no? Como me enseñaron de chico Con odio Y te pego en la nariz con la pelota roja ¿Hay sangre o no hay sangre? No, la verdad que no hay sangre Por lo general No, no No, no vimos a ninguno creo No, no, no Bien ¿Fracturas sí? ¿Fracturas sí? Sí, en los dedos, sobre todo Sí, sí, ahí Porque a veces en la recepción Al intentar atrapar la pelota Lo que llamamos catch Pasa que pegan el dedo Puede ser un esguince Pueden pasar en cualquier otro deporte Claro Pasen handball, pasen volley, pasen básquet El ping pong puede pasar también Sí Bueno, puede ser Sí, puede pasar Les calculaste mal Te pegaste con el dedo en el borde de la mesa Te lo cortaste y lo arrancaste Claro Puede pasar Pasó mucho famoso del ping pong De ping pong Y con la otra pelota No, es de goma espuma Esa es la verdad que es mucho menos danina Ah, no, la verdad Sí, sí, obvio Prestáme la roja Mirá, mirá Esa Mirá De verdad chicos Nosotros con Simón Hablamos un poco de esto Y todo lo que sabemos Del dodgeball Es lo de la película de Bestieller Sí Hasta ahí llegamos Es todo lo que sabemos Obvio, es real O sea, ustedes la vieron La película, sí Son Sí, sí, sí Es la película favorita Es la película favorita Que esquives Sí, es la primera pregunta Que nos hacen Claro, siempre O sea Ah, de la película No, no Queríamos ser originales Sí, sí No Mirá, la tribuna No, grita boludo La realidad es que la película Ayudó mucho Sí A nivel internacional A que Se empiece a considerar Como Un deporte mucho más competitivo De lo que En sus comienzos era O sea Lo empezaron jugando en los colegios A tirarse A quemarse Sí Nosotros acá en Argentina También lo jugamos En todas partes del mundo Se juega En todos los recreos En educación física Sí Y la realidad es que la película Trajo algo También que Era lo que se practicaba No es que lo inventaron de la nada Sino que Lo llevaron a la A la pantalla gigante A la pantalla grande Y de ahí Bueno Empezaron a decir Vamos a Institucionalizarlo A ponerle reglas A organizarnos Las reglas son más o menos Las de las películas O En líneas generales Sí Sí, en líneas generales Sí O sea, la base Es pegarle con la pelota Al rival Exactamente Y si el rival agarra la pelota Es como que ¿Cómo se dice? Ponchado Está afuera Quemado ¿Cómo se dice? Catch 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 El catch Quemás al que te lanza Y entra un compañero tuyo Ah, ahí está Que estaba afuera Sí No es como el delegado Que está del otro Estaba quemado Los que están quemados Salen No participan más Hasta que hay un catch O hasta que queman a todos Una vez que queman a todos Ganan un punto El equipo contrario Y entran todos de vuelta Seis contra seis Ah, bien Ah, eso es bastante bien Uno de mis recuerdos De la primaria Es jugar quemado Y quedarme solo Ahí Y me querían quemar Y no podían Como mi gloria De la primaria Y todos Ahí fui héroe Héroe Y de ahí para abajo Mi momento más grande En el deporte Cuarto grado Chicos Actualmente ¿Qué están haciendo A nivel deporte O qué se viene? A nivel país Tenemos tres ligas En tres provincias diferentes En La Rioja En Córdoba Y acá en Buenos Aires Buenos Aires Cuenta con Catorce equipos Más o menos Ah, bien De Capital Federal Y Gran Buenos Aires también En el resto de las provincias Bueno, también se va desarrollando En la medida Que lo podemos hacer A veces es difícil Llegar Por tema económico Más que nada Porque a veces Las invitaciones llegan Pero el traslado El hospedaje Y ese tipo de cosas Hace que se dificulte Y acá en Buenos Aires Va creciendo mucho La realidad es que Argentina presentó El primer equipo En un mundial En el año 2018 En Los Ángeles Ah, sí Nada Donde el zurdo fue Fue uno de los chicos que ¿Fuiste? ¡Vamos zurdo! ¡Vamos zurdo! ¡Vamos zurdo! ¡Vamos zurdo! ¡Vamos zurdo! Hay hinchadas Hay hinchadas de dos Hinchadas en Argentina Hay siempre Siempre, claro Es lo que hacemos En las dos Sí Y eso es algo que le sorprendía Obviamente Por ejemplo El año pasado Que estuvo el Panamericano Vino Canadá Como uno de los países Claramente ¿Qué se podría decir? Es un top Ah, Canadá es potencia Sí, Canadá Canadá, Estados Unidos En un tipo de modalidad Es potencia Por ejemplo En esta En la azul Como espuma Sí Las de tela Son más europeas Y bueno Canadá se sorprendía Claramente por la hinchada ¿Quién es el Messi Del dodgeball? ¿Hay? ¿Hay un Messi del dodgeball? Decime que es el zurdo Boludo Te estoy tirando El zurdo ¿Qué da? ¿El zurdo? ¿Pasa que se lo llega a decir? No, la realidad es que tenemos Muy buenos jugadores Muy buenos jugadores No te puedo decir que es Messi Porque en Messi hay uno solo Pero bueno Hay muy buenos jugadores Pero el zurdo El zurdo es zurdo El zurdo es zurdo Ahí está La frase El zurdo es zurdo Gente Bien Me gusta ¿Y qué se viene ahora chicos? ¿Qué tenemos? Bueno Y lo que se viene ahora Es el mundial Mundial en Austria ¿En Austria? En Austria, sí Yo pensé que solamente Tocaba Beethoven y Bach Hace mucho que no Hace mucho que nunca fui En Austria, guau Sí, sí No lo podían hacer más cerca No la concha No, no Como para ir a verlo Juego al zurdo Gracias a Dios Nos toca, no sé En Australia O China No sé Que también están ahí China, Malasia Que por ejemplo Es otra potencia Mirá vos Pero bueno Austria quizá En términos de viaje Quizá Es un poco más conocido Del mundo europeo Por así decirlo Pero bueno Así y todo Como es un deporte Muy amateur Los chicos Y los entrenadores También nos pagamos Los pasajes Nosotros para poder Ir al mundial Exactamente Para poder ir a jugar Para poder ir a Para 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 Austria Austria A Austria Es carísimo Perdón Perdón Una pregunta Re Íntima ¿Cuánto vale por pera Ir a Austria? Más o menos Tiramos un número Y al menos Y al menos Un pasaje Hoy por hoy Y de vuelta Pensando que los chicos Tienen que ir Sí o sí Con un equipo Para poder jugar Con rodilleras Zapatillas específicas Las camisetas Los conjuntos El pasaje De hoy A Austria Estaría en 1800 dólares Más o menos Por ahí Por cabeza Quedamos afuera Ya está Yo creo que Quería ver Jugar al zurdo O lo que nos lo hicieron En Banfield En la calle Austria Claro Sí Pará Algo hay que hacer ¿Dónde está Santi Maratea En esa situación? Lo que yo quiero saber Te necesitamos Santi Maratea Escucha Escucha Santi Yo sé que estás ahí Yo sé que el programa Te llega Yo sé que lo ves Santi O sea Salvaste a Independiente Santi Estamos hablando De la selección argentina De Dodgeball Tiene que bajar a Austria A representarlo A traer otra copa mundial Tiene que traer Una copa Claro Por favor Santi Copátenle esta Hacé la copa Los pibes El zurdo con la copa Quiero esa imagen Mostrá el brazo zurdo Porque sos zurdo Mirá Mirá Eso te agarra Con la de goma espuma Te rompe el esternón ¿Entendés ese pibe? Yo quiero elisco A romper el macadona Yo quiero ir Yo quiero cumplir Ese sueño ¿Dónde está Messi? Messi vos Vos Que nos estás mirando Messi Necesitamos ayuda ¿Dónde? Messi Un vuelto Y nos sirve Es un vuelto tuyo Messi Ya nos trajiste la copa Ya no trajiste la copa ¿Mete dos goles Messi? ¿Dónde? Ya está Vendé un balón De esos Que tenés Es mil Vendé uno Y los chicos van Claro Vendé una media De rosa De esa Vendé la Que no la laves Acá te le Es más Pasarle la lengua Vale el doble Olora Messi Los chicos tienen que viajar Me vuelvo loco Fideo Di María Fideo Di María Campeón Te vi llorar Campeón del mundo Fideo Di María Acá los pibes Tienen que viajar Tienen que ir a jugar A su mundial Tienen que traer la copa Ben Stiller ¿Dónde? Ben Stiller Ben Stiller ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ben Stiller Ben Stiller You lost You lost Those were Tournament Those were Cup The Champions You lost But these These guys This team This Argentine Team This weekend They can One opportunity In your life In Austria In your life You only need Only need Your money Your money Your dollars Big face No little face Big face Big face Little face Big face Big face And you 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 work Palabras en inglés ¿Cómo se dice palabra? ¿Qué cosa? ¿Necesitas? Tu limosna Tu limosna Por favor Tus palabras también Ben Stiller Deciles Hello Hello Chicos Hello Food Lock Vamos Ayuda de todos Me vuelvo loco No tienen plata No tienen plata Trajeron un mercado pago Algo Una cuenta Esto chicos Vamos a moverlo en serio La cuenta de la asociación Se la pasamos El CBU Para que Obviamente Generosamente La gente nos puede ver Nos puede aportar Claramente eso Es para aportar allá Para poder Los chicos Hospedarse En un lugar Vas a jugar un mundial No vas a De vacaciones Chicos Por favor No Hablando en serio O sea Representa la bandera argentina Leonel Messi Fidio Di María Maratea Maratea Escaloni Santi Maratea Todo el que Llegue a este video Por favor Chicos Yo voy a aportar Para que ustedes Puedan viajar La verdad que Nos llenan de orgullo Chicos Que el deporte argentino Los quiero ya El deporte argentino Se mueva ¿Sí? Es un mundial Es un mundial Nosotros vamos a hacer Todo lo posible Para que ustedes viajen Otra cosa que queremos saber Con Simón Que nos preguntamos Ustedes no tienen nombre animal ¿No? Porque nosotros armamos una lista Escuchen esto Porque un equipo Tiene que tener Claro O sea Casi todo tiene el nombre De animales Escuchá Los topos Los topos Son los de básquetbol Para personas que no escuchan Sordos ¿No? Esto es verdad Esto es posta Después tenemos los gauchos Que juegan al béisbol ¿Sí? Después tenemos las águilas Que juegan a las bochas Increíble ¿Por qué las águilas juegan a las bochas? No sé Con las garritas Ah Está bien Los dogos Que es el equipo De fútbol gay De argentina Tenemos a los murciélagos Que es el equipo De fútbol de ciegos ¿Sí? Después tenemos A los halcones Que es el fútbol De personas Con discapacidad intelectual Tenemos a las pulga y pelusa Que es el fútbol De personas bajas De baja tortura Son una cita de pulgas Esto es verdad Mirá el nombre que le pusieron ¿Cómo le pusieron? Pulgas y pelusas Pulgas y pelusas Son una Eh No Bueno Después tenemos a las leonas Los pumas Los leones Los yacarés Los yacarés Que es el equipo De polo acuático Es increíble Chico Y nosotros Queremos bautizar Hoy se van con nombre Nosotros queremos El objetivo de estos chicos Que ustedes viajen a Austria Den lo mejor de ustedes El 101% Para tratar de salir campeones mundiales Sino que por lo menos Tengan la experiencia Y los locos Representan a nuestro país Tienen que viajar ustedes Si vamos a hacer todo Para que viajen Pero con un nombre Claro Ustedes de acá Se van con nombre Los vamos a bautizar Tenemos Por favor Simón El primer nombre Que se nos ocurrió Tenemos opciones El primero es Los bizcachones No gusto Lo tiramos Esto es un brainstorming Vamos trabajando Un conjunto Ustedes miran para arriba Para abajo Sonríen Lloran Tiran la pelota No sé El segundo que tenemos Los yarrarás Porque necesitaban Las cobras De ventiler Ustedes son Las yarrarás Es como No 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 Zurdo La tiraste La agarraste La agarraste con la pera Zurdo ¿Qué pasó? Después tenemos Bueno Este nos gustó Por quemado Nos gustó Por el quemado El quemado La llama La llama La llama Los llamones No es mala Es muy buena Los llamones Las llamas me gustan también Pará Los llamones Y el logo de ustedes Es el logo de los ramones Guiño guiño Bueno Mi gacho Una llama en el medio Y los llamones Queda como Un entrerriano Que va a escuchar los ramones ¿Entendés? Está bueno Ojo Los llamones Es uno de mis preferidos Y el mejor para nosotros Yo creo que Sí Para mí el mejor Los chimangos Los chimangos A mí me gusta Chicos Está bien que está relacionado Pará Pará No gastes pólvora en chimangos Pero Polvo la quemada Ustedes queman Se cierra por todos lados Lo ubican al chimaco ¿No? Chimangota Claro Un pájaro es un gorrión Es un halcón El chimaco ¿Entendés? Un ave Un ave Claro ¿Viste? Es como más Él tiene pico Garra Mira Vuelan ¿Entendés? Yo creo Para mí Es el Por las aves Viene la mano Eso seguro ¿Eh? Por las aves Creo que viene la mano Por las aves Sí Por las aves Puede ser Carancho Pará Los caranchos Puede ser Imagínense Ustedes jugando La final Contra China Los colibríes Contra No Hay colibríes Ya existen Contra Austria Contra Austria Contra los locales Los chimangos Contra Austria Y la hinchada Chimango Ahora nos volvimos a ilusionar Vos tiralea la pena Que esa no la va a agarrar Chimango Maratea nos vino a ayudar Y nos vamos para Austria Y a todos vamos a quemar Excelente Excelente Se van con nombre Y con canción Chico Yo recordé muchas cosas Cantando esta canción Quiero ir al abuelisco A romper todo Por favor chicos A quemar todo A quemar el McDonald's Yo Sí Como Dios manda Claro Una industria Extranjera Que bien Para nosotros Son los chimangos Chicos A partir de hoy No sé Yo Bueno Los jamones Me cagás toda la métrica De la canción La canción Tuve cuatro días Pensando en la canción Y Cuatro días Escribiendo Los chimangos Se le iba a mandar El de la mosca Y quiere llamarse los jamones Bueno El tema El problema Es que le dimos opciones Entonces la gente No hay que dar opciones No hay que dar opciones No hay que dar opciones Llévense como quieran Pero son las opciones Que les damos nosotros Bueno Chicos Gracias por haber venido La verdad que De verdad Gracias Gracias por lo que hacen Chicos Porque la verdad que Hay tanta boludez en la calle Tanta gente que anda haciendo pavada Que Que ustedes Representen En el deporte Es un montón Chicos Es un montón Y les estamos agradecidos Y de verdad Vamos a hacer todo lo posible Desde nuestro humilde Lugar Para que ustedes puedan viajar a Austria Vamos Bueno Un aplauso chicos Gracias por haber venido Muchas gracias Vamos a Austria Vamos a Austria Chimango Ahora nos volvimos a ilusionar Apuntale a la pera Que esa no la va a agarrar Chimango León el mesino vino a ayudar Y hoy nos vamos para Austria Y a todos vamos a quemar Seguimos con más Club Comedy Hay mucho más Ahora volvemos Seguimos con más Club Comedy Acá tenemos Con un gran invitado Único Única vez en la historia De la televisión moderna Está acá El hombre croma El hombre croma No lo puedo creer Que esté acá El hombre croma ¿Cómo le va? Hombre croma Muy buenas noches ¿Cómo le va? Muy buenas noches Señor Gaspar Muy buenas Muchas gracias Me gusta Me llamó por mi segundo nombre Sí, sabe Sabe el hombre croma Sabe, sabe Me conoce Me dijeron eso Sí ¿Cómo le va? ¿De dónde estás trabajando? ¿De dónde venís? Estoy bien No, vengo justamente Que terminé el turno ¿De qué? Yo trabajo en un garage ¿De croma? No, no, no Cuido el garage A esta hora ya estoy Ah, pero así de Se convirtió en agua El hombre croma De golpe Uy, sí Bueno, yo en el garage Lo que más hago Es todo lo que es la limpieza Por eso hago el tiro En la última hora Claro Me convierto en agua Y tiro ¿Cómo ahora? Sos agua Soy agua Yo me convierto Soy agua Esa no es la ventaja De ser el hombre croma Claro Yo soy lo que vos querés Es increíble No, y ahora es fuego Boludo, pará Bueno, eso lo hago los domingos Cuando, viste, en vez de comprar carbón Y cuidar en el medio ambiente Me convierto en fuego Y te saco Proboleta, chorizo Corte barato Negoción Y laburo de eso todos los domingos Una diferencia Fuego propio Y ahora Exacto No Es el codificado Ahora lo Estás codificado Ahora, hombre croma Sí, eso es porque A veces trato de ser exclusivo Y bueno Ojo que A ver si Ahí puedo ver Puedo ver una teta Sí, sí, sí Puedo ver Ahí, ahí Ahí se vio Ahí se vio Ahí se vio Ahí se vio Y ahora estás Mirá Apareció un grande Tenés a Tato ¿Vos lo controlás a esto? No, me viene Me llega Es como un pedo, digamos Me llega Me llega Estoy ahí Me llega un Tato Tateo Me llega agua Te acuerífero ¡No, el director! Él no El señor director El director apareció Fue todo Me convierto un diabético Me convierto un diabético Es como El Aleph de Borges Pero en persona Está todo Es un punto Donde está todo Sos todo Soy todo Soy todo Se puso cultural No, no, no Este programa Imagínese si yo viera ¿No? No, no Yo te río Claro Porque el hombre croma No ve El hombre croma Es ciego Justamente ¿Ah, sí? El hombre croma Es ciego Como todos superhéroes No Vamos a aclarar No veo un carajo Lo que está pasando Pero te sentís Lali ¿Te sentís Lali ahora? Un poco Soy Lali Espósito Soy Lali Espósito ¿Dónde está mi ley? ¿Dónde está mi ley? Pará Pero Pero Estini Estamos Ah, Estini No es Lali No es Lali Estini, perdón Pará que no le invocamos Ni a él que estaba Yo pensé que era el único ciego En el lugar Estini Torrer Los padrinos mágicos Estini Terrible No, y ahora el gol a los ingleses No No Tomá, Bacher Mirá Para vos No, mirá Lo tenés al Diego ahí Sigue la pelota y 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 ¿No viste que Maradona? Lo sentí, el gol, lo sentí, lo sentí. Espero que haya sido el segundo de los ingleses. Porque si es el de Canija a Tafarel, tira igual que viene. Estaban mostrando la vuelta de Diego Boca y él estaba relatando el gol a los ingleses. Porque no vente. No vengo. Vale tiempo el chabón. No, ¿y ahora qué sos? ¿Qué, yo? Sí, ¿qué sos? ¿Sos Badía? Badía, Badía y compañía. ¿Sos Badía y compañía? Y es rara, la referencia es rara. Pero la vamos a manejar. Todos cabezas hoy. Sos todo. Nunca se habló de Badía y del tamaño de su cabeza. Era mucha cabeza para tampoco... Es un funco. Es un funco. De un conductor de tele. Badía, el funco número uno. El primer funco. Vos que coleccionás funco y los tenés a todos, no los tenés a Badía. Ahora llegó el funco de Badía, que es Badía. Sos todo, hombre. Es como que... ¿Cuándo estás? Trabajé mucho en publicidad. ¿Ah, sí? Y yo... ¿Sí? Vos pensás, yo tengo 85 años, nací del 39. No se nota. Sí, no se nota y porque no se me ve. Yo se lo creo que... ¡Ja, ja, ja, ja! Obvio, ¿cómo se va a notar, boludo? ¿Qué hay ahora? ¡No, un discurso de Perón! Bueno, yo estuve... Vos pensás que yo empecé a trabajar cuando era chico, en la UOM, con la Unión Obrero-Metalúrgica, con Bandor. Y a través de Bandor conocí a Perón. Y cuando, bueno, sufrimos el exilio todos, me tuve que ir a Europa, me fui con ellos, pero... ¿Te fuiste del exilio? Sí, sí, estuvimos afuera. Y volvimos. Ahí está. Y volvimos a Seiza. Ahí está el hombre de croma. Ahí está el hombre de croma. Ahí hay una foto. Claro, sí, hay muchas fotos donde aparezco siempre. Algunos me sacan. Es verdad. No quieren, no quieren porque yo sé mucho. ¿Pero por qué no te borran? ¿Por qué apareces como hombre de croma? Yo, imagínate, viajé con Ruchi. Quizá lo borraron. Ruchi, muy amigo mío, Ruchi. Y él le llevó el paraguas a Perón ese día. Y bueno, fue un día, la vuelta... Y fuimos a Morón. La gente cree que fuimos a Seiza, pero con el quilombo que había Seiza, dije, bueno, vamos a Morón. Y ahora lo abrieron con Flybond y todo eso. Mirá, mirá. Y... ¡Ché! Ahora te pusiste... Marrones, ahora me picó marrones. ¡Ché! No se te ve, sos verde ahora. Claro, soy el hombre de croma, es lo que soy. Este es mi verdadero ser. Claro. Este es mi verdadero ser. Sí. Acá es donde yo me siento conectado conmigo mismo. Verde. Exacto. Verde, tu color. Bueno, hombre de croma, ¿qué es eso ahora? Estás entre las rejas, hombre de croma. Tenés unas rejas rojas. Una parrilla. Claro, la parrilla. Una parrilla. A veces soy parrilla. Cuando no soy fuego, porque hay otros hombres croma. Esto es lo que nadie sabe. Ah, ¿hay otros hombres croma? Sí, sí. ¿Se pelean? ¿Qué onda? No, hay cuatro. Hay un sindicato de hombres croma. No lo puedo creer. Es una basura el hombre croma. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Te convertiste en mí, hombre croma. Sí, sí. Me compré un chupín. Me compré un chupín. Me compré. Me compré un chupín. Me compré un chupín. El otro día me compré un chupín. Por Mercado Libre. Me compré un chupín en Mercado Libre. Un chupín. Y me compré un chupín y me lo puse un chupín. No, me entraba. Ahí soy Simón Bustos. Y ahora sos Eris Gaspar. Sos Eris Gaspar ahora. Mirá, me tomó aire. ¡Ey! ¡Soy todo puto! Eris Gaspar es como un señor que nació conmigo en el 39, que fue compañero de colegio y que ahora, con 85 años, lo único que tiene es homofobia. Se convirtió en todo. Quiero aclarar que nunca en mi vida y vi ni estuve en alguna interacción con el hombre croma. No, pero yo te tengo visto. A vos te tengo visto. Yo paraba. ¿Vos sabés dónde paraba? ¿Dónde paraba? En Plaza Miserere. Conocíamos Plaza Once. ¿Te acordás que hacíamos cosas? Después te fuiste a trabajar. Yo sé. Es pesado, eh. Yo te tengo a vos. Mirá, mirá el hombre croma. Soy el hombre croma denunciador. Ojo, eh. Te levanto los dedos. ¿Estuviste en la selección del 91, puede ser? No, no. ¿Por qué es eso? En el 91 yo... Bueno, yo en el 91... ¿Tapasarera? Yo empecé a ser las inferiores de los 42 años y debuté en Victoria Norena. En el 91 ganamos el torneo, la primera D. ¿Pero vos qué hacías ahí? ¿Jugabas? Jugaba, 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 sí, jugaba de once, el viejo, güey, tenía un cañón en la zurda yo en esa época. Jugaba muy bien, el nombre de equipazo, el negro lema, el picachi, el turco Abdala y un arquero de la puta madre. ¿Pero te convertías ahí en el partido? El manco marroni. ¿Cómo? ¿Sos verde o te convertías en coca? No, no, no. El manco marroni. A ver, cuando nos sacábamos la foto yo todavía estaba en verde, después me convertía en jugador de fútbol cuando entraba. ¿Para qué me voy a poner la pilcha? ¿La voy a ensuciar? Al pedo. Claro, pues yo en esa época perchaba porque era un poquito grande, ¿viste? Con 43 años los pibes estaban... Claro. ¿Te convertís en eso? No, claro, pasaban, ¿sabes lo que eran? Gacelas. Fum, 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 fum. No lo podía frenar. Igualmente era la primera D, ¿no? Somos todos muertos. Bueno, muy interesante, hombre, Coloma. La verdad que... La verdad, yo no lo puedo creer. Yo nunca en mi vida pensé que iba a estar delante, que iba a entrevistar al hombre croma. La verdad que esto es único. Lo que pasa es que el hombre croma, en general, porque vos pasás por la calle y hay tantos hombres cromas, lo pasamos, no lo conocés porque están de algo. Están camuflados. Claro, pues, mirá ese, es un abogado. No, es el hombre croma metido abogado. Ahora dudo de todo. Dudale a todo. Ahora dudo de todo. Esto es una gran ficción. Caminamos entre extraterrestres. No, 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 somos argentinos nosotros. Somos argentinos. En general, es una familia que empezó en Bursaco allá por el 1848, cuando Bursaco todavía no era Bursaco. Claro. Se puso amarillo ahora. Y nos empezamos a vivir y todo eso. Tiene hepatitis. Bueno, el amarillo es un color medio piedra para la televisión, pero... Sí. Pero eso es lo que pasa, ponen amarillo... Está titilando, está titilando. Está titilando como que... Y los dedos de caserta se le entumecieron, entonces no puedo poncher ahora. Creo que es una señal clave del director para... Sí, es la señal de... Sáquenlo al gordo, sáquenlo al gordo verde. No sé si lo tenés Adorni, es el vocero presidencial. Sí, hace un programa. O sea, yo te enseño... Ah, mirá, hay una foto ahí, está con Adorni. Hay una foto también, me encontraron. Sí, 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 sí. Sí, yo lo estoy coacheando, estoy logrando que él te diga que le chupan huevo lo que vos decís, pero sin decirlo. Entonces, vos le preguntás algo y toda la respuesta que tiene Adorni, me recontrachupo un huevo lo que me estás preguntando. Vos prestás la atención y vas a ver que es así. ¿Y por qué vos no te convertís en Adorni y lo hacés vos, si podés hacer eso? Porque no me pagan bien. No te pagan. No hay plata. Claro, yo tengo 11 pibes. Ah, ¿y todos cromitas? Todos cromines. ¿Un álbum de cromos? En mi casa pululan los cromines, van y vienen, van y vienen. Tú, tú. Mi mujer ya no me da bola, me detesta mi mujer. Mi mujer me detesta. El otro día yo la vi y le digo, mi amor, los pibes están todos cagados. Y yo, no me miró, le chupó un huevo todo y yo dije, me detesta. Igualmente el otro día. Mi mujer no me detecta. No me detecta, no me detecta, pero no me detecta. El otro día le dije, mi amor, che, no sabés lo que pasó hoy en el laburo. Y me miró y me dice, como que le chupaba un huevo. Así son mi mujer. Y bueno, eso se lo recono. Y después el otro día me miró y me dijo, croma, te detesto. Se tocó los huevos, yo vi que se tocó los huevos. No, 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 ya, vamos a despedirlo al hombre. Es que mi mamá no era un paquete de Mercado Libre. No tenía dónde guardarlo. Vos recordá esto, muy importante, te lo digo para que cierre bien. No se apaga más, no. El hombre croma. Se lo puede desaparecer. No tiene bolsillo el hombre croma. No tiene bolsillo. Muchas gracias. Para la campaña presidencial, voteme, no tengo bolsillo. No tengo bolsillo. De ahí que compro tantos canguros yo. Yo tengo canguros para guardar cosas. Es el supermatch. El hombre croma es el supermatch. Esto es mi infancia, ya fue. Bueno, yo estaría dos horas hablando con el hombre croma, pero no tenemos más tiempo. No, nos tenemos que ir. Pero el hombre croma va a volver. El hombre croma va a volver porque es como un luchador de titanes en el ring. Por el lomo, por el lomo principalmente. Muchas gracias, hombre croma, por venir. Y nos vemos la semana próxima, viernes que viene. Acá el Club Covedilal Show. Esta locura que nunca termina. Viva Perón, ¿eh? Viva Perón. Desde la ciudad de Buenos Aires. Esto es el Club Comedy Night Show. Con ustedes, Erick Gaspar y Simón Bull. La dupla que conquistará tu corazón.